Los Pericos de Puebla recibieron en el Estadio Hermano Cerdán a los Diablos Rojos del México en el desarrollo de la Liga Mexicana de Béisbol. Aquí los detalles. Para esta serie, los Pericos de Puebla llegaron con una marca de 8 triunfos y 10 derrotas, mientras que los Diablos Rojos del México arribaron al Nido Verde con 9 victorias y 9 de escalabro. Todo el mundo carecemos en la Liga, a nivel mundial carecemos de picheo, pero bueno, vamos a ir a encontrar, a hacer todo lo que está en nuestras manos, a ir a buscar esas necesidades que nos aquejan y creo que tenemos una gran directiva. Un ataque de 7 carreras en la quinta entrada marcó el rumbo del juego, para que los Diablos Rojos del México derrotaran a los Pericos por pizarra de 25 carreras a 2, con una destacada actuación de Juan Carlos Gamboa en el primer juego. Kelvin Gutiérrez sacó sencillo al izquierdo en el octavo rollo, provocando un mal disparo a la antesala, lo que permitió que Peter O'Brien timbrara la carrera del triunfo. Con esto, los Pericos de Puebla se llevaron el segundo de la serie por pizarra de 7-6 sobre los Diablos. La verdad, estamos muy motivados porque, como usted dice, venimos a una racha de visita no muy buena, pero estamos trabajando todo lo posible para mejorar eso. Y la verdad, el equipo está muy unido como siempre y seguimos trabajando fuerte. La lluvia impidió que el tercer juego de la serie entre Pericos y Diablos siguiera su desarrollo, y el juego fue suspendido en la apertura del sexto inning, con la pizarra 4-4. Para Periódico Central, informó Jesús Palma.